Han pasado ahora cuatro años o más desde la primera vez que pisamos el suelo de esta amada alma mater. Escribir este mensaje fue una mezcla de satisfacción y nostalgia. Satisfacción por la meta alcanzada y nostalgia por cerrar un ciclo en la que fue para muchos nuestro segundo hogar. Es un privilegio ser parte de este día que concluye la creación de esta base fundamental para el futuro de cada uno de ustedes. Quiero decirles que personalmente me enorgullece ver este grupo de mujeres y hombres quienes darán forma al futuro. Quienes decidieron dedicar su tiempo a los estudios a pesar de tantas distracciones. Confío que sus profesores han dejado huello en cada uno de ustedes y se llevan el deseo de ser grandes y de ser exitosos. Y que se vayan orgullosos de formar parte de la familia CETIS, de esta generación 2019. One of the most important things that I have learned in my professional life is the importance of gratitude. Taking the time to acknowledge those that contribute to your success. Being a college student today demands the ability to juggle many things in your life. And for most of you, you had tremendous support in getting to these seats today. Graduates, I want to ask that at some point this evening, you take a chance to thank those individuals, all those people here, who've been your champions, your friends, family, partners, who have supported you in pursuing your educational goals. Los exhorto en el marco de la misión del CETIS a no olvidar realizar un trabajo innovador con un alto espíritu emprendedor basado en un aprendizaje permanente. No olviden defender y practicar la verdad, la justicia y la compasión. Basados en su honor y subordinando siempre el interés personal a los supremos intereses de la familia, de la sociedad y de la patria, protestan de ejercitar la profesión que han elegido conforme a los imperativos más estrictos de la ética profesional, de acuerdo con los ideales que les han sido inculcados en esta institución. Si así lo hicieran, que la familia, la sociedad y la patria se los premien. Si no lo hicieran así, que se los demanden. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias.